Volvemos con más de eCulture, de cultura. Las tenemos a ellas acá, que este dúo es la primera vez que vienen dúo acá a la radio, porque siempre viene Mariel Sola, en representación de las Renolito Sessions, Mariel de Paulis. Pero, ¿quiénes están atrás? Porque son otro equipo. No es que Mariel hace todo, chicos. Es Mariel la gestadora, la creadora, pero hay un grupo muy hermoso, muy humano y muy pisciano detrás. Así que la tenemos también a Guadamartín. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andan, chicas? Bien, muy bien. Acá a la expectativa. Exacto. ¿Qué quiere decir muy pisciano? Porque la mayoría somos de pisis. Las chicas somos todas de pisis. No sé. No sé si es muy bueno mezclar mucho pisis. Por ahora va bien. No puede ser malo. Nos cuesta concentrarnos, quizás. Estamos todas juntas, pero hay buenos resultados. Bien, bien. Lo que tiene pisis es que vuela, pero tiene mucha rama para el arte, ¿sabías? Ah, mirá. Para la imaginación, la creación, lo artístico. Bueno, viene bien. Sí. Pero eso cuando traigamos una astróloga. Bueno, ahora vamos a enfocarnos dentro de dos días, es decir, el sábado 31, que vamos a tener un especial de las Renaito Sessions con una banda zarpada, como es bestiario, que vamos a hacer ahí un especial que tiene vinito de por medio. Cuéntennos un poco. Bueno, ¿querés? No. No. Bueno, sí, es un especial como el que hicimos en el Teatro Municipal, que ese era de gala. Bueno, este es un especial. Pueden ir, no hay dress code, digamos. Pueden ir como quieran vestidos. Y la pauta es que con la entrada tienen una copa de vino de regalo. Y, bueno, después va a haber barra y todo eso. Y, nada, es como las otras Renaito, digamos, es asistir a una sesión, a una grabación, poder ver toda la parte del backstage, cómo se firma. Ok, esto no es ir a ver un recital de bestiario. No. Bien, es una propuesta distinta. Claro. Es como estar en el detrás de escena de la grabación. Digamos, van a ver como todo el movimiento de la entrevista, de las cámaras. Entonces, como estar en el backstage de una grabación que después pueden ver en YouTube. Entonces, está bueno como ser parte de la creación. Y algo más íntimo también. Claro. Claro. Está bueno. Sí, sí, estás ahí como eso, viendo. Puede haber cortes, puede haber movimientos de cosas. O repetición de una canción. En general, es corto el tiempo de grabación. O sea, de canciones, en realidad. Pero, bueno, puede pasar esto que se repita. Hay una entrevista al principio, como venimos haciendo ya desde el año pasado. ¿Y por qué eligieron Espacio Fanes esta vez? Es un espacio nuevo que nos recomendaron. Y la verdad que nos gustó mucho cuando fuimos a verlo. Es muy grande. Más bien está orientado a lo que es danza. O sea, está más preparado para eso, en realidad. Pero, bueno, ya vienen haciéndose algunos shows ahí. Y es muy grande. ¿Dónde queda para que la gente que no conoce? Está en Calle Namuncurá 672, que es en Barrio Bellavista. Es una cortadita. Ah, bien. Es una cortadita. Es una calle medio desconocida, digamos, para la gente que no es del barrio. Pero es muy cerca del centro. Es, sí, a una cuadra de Bransen. Ah, bien. Cerca de la estación de La Salina. No sé. Los invitamos. No. No, y qué diferencia hay de estas Renolitos Especiales que están haciendo ahora con las que venían haciendo en las distintas bibliotecas. Bueno, la de Bellavista. El Espacio, justamente. Justamente. Ah, bien. Los Especiales tratamos de salir de la biblioteca y elegir otro espacio. Al principio de año fue en el municipal y ahora elegimos Espacios Fanes, que también era un poco lo que queríamos, como un espacio que sea visualmente más limpio, quizás, que pueda haber barra, que podamos compartir como un rato previo y después también del show. Y nada, por eso elegimos ahí. Está bueno porque podés compartir también, digo, que en un recital no pasa, con la banda, ¿no? Digo, previamente, esa charla o posterior, viste que en el recital capaz que como que es distinto, estás como más en una, estás como más show, ¿no? Sí, tal cual. Estás como vos con la gente que vayas, se suena al escenario, sucede lo que sucede, termina y te vas con la gente que viniste, digo. Acá es como que, además de poder apreciar, digamos, ver cómo sucede una grabación de temas, de una entrevista y demás, podés tener como otra intimidad con la banda. Sí, totalmente, totalmente. Estás mucho más cerca porque estás ahí al lado, estás viendo todo, cómo arman las cosas, toda la previa, que generalmente cuando vos vas a un recital ya está eso, todo armado, ves, tocan y chau. Sí, además como al ser capacidad limitada, digamos, no es la cantidad de gente que va a un recital normalmente, entonces como un grupo más íntimo de gente. Claro, está bueno. Eso también es capacidad limitada y el último día es el viernes. Sí, no, el sábado, pero bueno, antes de la hora, digamos, que hasta las nueve. ¿Y cómo es el proceso de selección de cada banda que va participando de las Renolito? ¿Hay que inscribirse o cómo es? Bueno, ahora tenemos abierta la convocatoria hasta el 31 justamente, que esa convocatoria es más que nada para lo que es el ciclo, que se va a grabar después, pero siempre en las convocatorias, o sea, sacamos un poco de ahí y también un poco de selección nuestra, de lo que vamos viendo, hacemos como curaduría, vamos a redes y vamos escuchando cosas. Bueno, yo a Bestiario los conozco hace rato y también me parecía que estaba bueno que fuera algo de otro estilo de lo que se venía haciendo, porque Bestiario es súper diferente a todo lo demás. Entonces, tratamos también de que sea así, como un poco mixto y también esa es una de las cosas por las que elegimos a esa banda. Bueno, ha pasado y de hecho acá lo hemos visto en las mismas bandas que han venido, por ejemplo, Luján y los psicodélicos o Barbie Astronauta, que no han tenido material grabado o audiovisual y que, por ejemplo, el material que tienen es el de ustedes. Y eso está buenísimo, por ejemplo, porque se le da una posibilidad a la banda de poder tener algo que, si vos lo querés hacer por tu cuenta aparte, te sale un huevo, vamos a decir la verdad, ¿no? Tener primero el audio bien masterizado y todo y después unirlo con el video a dos cámaras, con toda una producción, te sale súper costoso, digo, y acá lo tenés a poco costo, digamos. Sí, sí, totalmente, porque aparte no es solamente, digamos, la filmación y el audio, es todo lo que implica, toda la difusión, lo que es Spotify, porque después se sube ahí también. Entonces, como que es una producción que incluye muchos servicios que siempre se pagan por separado. Integral, claro. Entonces, está bueno y también por ese lado, que hay muchas bandas que no tienen material, entonces el material de Renault y Toll les sirve como esa difusión. Lo primero que te piden es un video hoy en día. Re. Y ese video encima tiene esta parte de entrevista que también te lleva a conocer un poco más la banda, porque por ahí te gusta la banda, qué sé yo, pero no sabés ni quiénes son ni dónde estuvieron. Y muchas de las personas que están acá en Bahía hicieron muchas cosas por fuera de Bahía, tocaron lugares súper importantes. Por ejemplo, hay uno de los chicos, Joaco, que estuvo en el Teatro Colón no hace mucho, hubo una transmisión del Teatro Colón y él estuvo ahí. Y seguramente lo va a contar un poco, pero la mayoría no conoce mucho la intimidad de las personas que están. Sí, y también muchas bandas que hemos visto como que, no sé si decirte el boom, pero sí que participaron, por ejemplo, de fiestas nacionales o de, no sé, la primavera acá en lo local, el Camarón del Langostino. Bueno, sigo mencionando los mismos, pero los que mencioné, digamos, ha pasado que primero pasaron por la Renolito y después los han llamado Pilpele, por ejemplo. Garúa también. Garúa, bueno, como ya dijimos, Barbie, Luján, digo, un montón que capaz que no eran tan conocidas y la visibilidad de tener ese tipo de material también ayuda. Sí, sí, además la calidad, eso está bueno, del material, porque por ahí, no sé, tienen algún festival, les piden material y tienen de un resi con el celu. Sí. Y de repente ahora los que estuvieron en el Renolito, digamos, tienen un video con buena calidad que pueden compartir y que lo podés ver y escuchar bien. Sí, tal cual. Y cómo surgió, para el que no lo sabe por ahí y no conoce tanto de la Renolito, cómo surgió desde el principio y con qué objetivo. Y verlo también cómo creció hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, sí, bueno, en principio surge también como esta idea de generarles un material a las bandas, difundir la cultura local de una manera un poco más, que puedas salir de Bahía, que por ahí un resi y todo está bien, pero no llegas fuera de Bahía si no vas a tocar otro lado. Queda ahí. Entonces, claro, y si no tenés nada en Spotify tampoco o en YouTube o algo más o menos que te pueda llegar un poco de gente y también como un canal donde vos puedas recurrir a ir a buscar música nueva. La idea surge de lo que es Tiny Desk, que me gustaba muchísimo y que yo encontré en esa plataforma justamente eso, que yo iba y podía encontrar artistas que me gustaban porque sabía que eran buenos los que estaban ahí, no había cosas que, o sea, fuera de mis gustos, sabía que era un buen material y que eran buenos músicos de todos lados. Entonces, la idea fue replicar un poco eso acá, intentar replicarlo y también con esa estética de que sea siempre una biblioteca, también que se vaya moviendo por la ciudad, por distintas bibliotecas que son un poco más la impronta, digamos, que se le dio acá a eso, que no sea exactamente igual que ese canal. No solo darle visibilidad a las bandas, sino también a distintos lugares de la ciudad que por ahí no son tan conocidos. Exactamente. Sobre todo, bueno, esas bibliotecas populares de barrios, que la idea es eso, que cada año vaya rotando por un barrio diferente. Sí, con la importancia que tiene una biblioteca popular, ¿no? Sabemos que es una institución de las que son, digo, como los clubes de barrio, como una escuela, instituciones que tienen contención de distintos tipos, digo, ¿no? Puede ir, como decimos, de barrio, que la gente va no solamente a buscar un libro, a disfrutar de las actividades, claro. Es un lugar de contención. Sí, tal cual. Entonces, tener este tipo también de acercamiento con un artista que capaz que nada que ver con ese barrio o llevarle esta propuesta diferente cultural es interesante. Sí, sí, tal cual. Aparte, o sea, lo que hemos hablado con bibliotecas es que por ahí tienen idea de que vayan un poco más jóvenes, porque por ahí en la biblioteca, no sé si van a alguna actividad, pero por ahí el adolescente no es muy cercano a la parte de libros y de leer, quizás, bueno, Renolito no es justamente para eso, pero por lo menos los acerca al espacio. Sí, sí, a participar de otro lugar. Claro, y de hacerse parte de la biblioteca y de lo que es el barrio también, ¿no? Claro. Incluso nosotras mismas, como buscando bibliotecas, conocimos un montón que no sabíamos su existencia y hay lugares súper lindos. Chicos, hay una cantidad de bibliotecas populares, no quiero decir un número porque sería erróneo total, pero conoceremos 10 y son como, creo que casi 30. En la ciudad, en Bahía Blanca. Es impresionante la cantidad que hay y el desconocimiento que tenemos porque, bueno, esto de la Bahía Norte, Bahía Sur, ¿viste? Que parece que estamos como en la otra punta y no conocemos muchos sectores. Claro, y porque tampoco se utiliza para muchas otras cosas. Creo que ahora sí se está usando un poco más para otro tipo de actividades, que está bueno, pero en sí uno dice la biblioteca y voy a buscar un libro, no sé, de barrio, yo no conozco otra, o la Biblioteca Rivadavia, que es la clásica. Sí, sí, la central. Pensaba en esto que decías antes de, digo, cuando hablabas de cómo se gestó el proyecto, digo, qué interesante esto de, en la falta, ¿viste? Muchos proyectos surgen de la falta de, de ver, por ejemplo, acá, la falta de material para las bandas, digo. Y cómo utilizar el recurso que uno sabe o el don que uno tiene, digo, en este caso, vos que sabés manejar la cámara y buscar a tu alrededor, que me gustaría que digas quiénes están detrás, porque también está bueno eso. Digo, que no es que sí hago este proyecto para, para tener guita, porque no va por ahí. Entonces, me parece interesante eso, digo, como, bueno, yo tengo, che, yo sé hacer esto, me gustaría dar una mano porque soy, participo de la cultura, porque voy a los res y porque me gustan las bandas y las consumo y quiero que crezcan con lo que sé y con lo que puedo aportar y busco a mi alrededor gente que pueda aportar a ese proyecto, ¿no? Me parece que eso está bueno. Sí, eso está bueno. Igualmente, como que yo sabía de fotografía y no era mi área tanto la parte de filmación ni de producción. Eso lo fui aprendiendo a medida que lo fui haciendo. Y muchos también de los que están detrás, algunos ya habían estudiado cosas, o sea, tenían un conocimiento, obviamente no iban de la nada, pero fuimos aprendiendo de alguna manera entre nosotros, ¿no? A crear esto cada vez mejor, no ir mejorando año a año, porque el primer año éramos tres personas. Es como tu bebé. Claro, tal cual. Y la idea también es que se vaya notando ese crecimiento nuestro a la par del proyecto, no es que el proyecto como que, uh, listo, hice así, le dije a estos tres y que vengan acá y ya está. O sea, medio fue como por gusto personal y también por esto, por decir, wow, hay un montón de bandas, estaría bueno replicar este proyecto, pero nunca lo, no lo pensé desde el lado de ganar plata. No es que yo dije, hago este proyecto como así, para ganar plata, para ganar. Tengo que pensarte en el crecimiento que después tuvo. O sea, quizás sí como un deseo, pero al principio eran como tres personas y de repente somos siete. Y todos ocupando un área de una forma súper profesional y es como, wow, mirá lo que hicimos. ¿Y quiénes son, quiénes están en el proyecto? ¿Quiénes son? Dale, hablá vos, porque si no, no solo yo. No, bueno. Te lo vamos a poner en el reel igual. Yo soy la escenógrafa y no estoy acostumbrada a hablar en público. Más o menos igual, se hace la tímida, pero tiene más experiencia la que dice. Bueno, en principio, Wada es la productora, es la directora de arte. Bueno, ella es productora, iluminadora, estudió en la Escuela de Artes Visuales, así que la tiene, de la Escuela de Teatro, perdón. ¿El año pasado tenían eso o no? ¿O lo agregaron? El año pasado, sí, ella entró el año pasado, igual que Pilar Rodríguez, que está en la parte de redes sociales y todo lo que es asistencia de producción, hace la parte de catering y, bueno, varias cositas más, nos dividimos bastante entre las tres eso. Después está Franco Garabán, que es una de las personas que filma y hace toda la parte de la edición de todas las sesiones. Desde el año pasado solo editaba, este año pasó también a filmar y a editar las sesiones. Bueno, ahora está Cristian Jiménez en la parte de sonido. Vamos. Señor operador. ¿Te escucho? Yo me escucho. Está bien o no, es que me alejé porque si no siento que grito. ¿Qué le pasa, Vicky? Es que lo dije, es esa silla, chica. ¿Vikingo te vino? Porque ella cuando se sienta ahí también está igual. Chicos. No digas que no, no vienta. Es la energía del lugar. No vienta, dice Vicky. En cualquier silla. Hoy no finaliza el día sin caernos atrompadas, ya te digo. No a la violencia. ¿Hay un número de violencia o no? O sea, de violencia general, no. No sé. Bueno, decías. Decía, Cristian Jiménez entró este año en la parte de sonido. A romper los huevos entró Cristian Jiménez, mirá. Y va a estar siendo su primera sesión, esta del 31. Muy bien. Así que, bueno. Va a tirar magia. Ya les digo, acá como operador de audio entre nos, que va a estar todo súper perfecto porque él es muy minucio. Se nota. Se nota mucho. Como que ya te digo, hasta que no sale perfecto el chabón, no para. No tengo... No, no, no. ¿Qué pasa al viviendo? Ahí se picó, ahí se picó. Bueno. Igual es cierto. Pero se escucha lo que dice. Ahí. Ah, vos lo escuchás de allá. Es porque no le gusta que hablen de él, pero es cierto. Claro, no, pero igualmente no tengo dudas de que eso sí, porque se nota el compromiso. Se nota la entrada. Así que sé que va a salir todo espectacular. ¿Quién es el saco? Bueno. El saco, que es... Franco. Franco Sacomani. Franco Sacomani. Alias El Saco. Alias El Saco. Es que quiero decir los nombres completos. Está bien. Solo apodo en la cabeza. Solo apodo en mi mente. Es que yo también, pero yo empecé. Franco Garabán, dije, ¿quién es? Es que yo iba a decir Gary y yo digo, Gary, no va a saber nadie quién es. Franco Garabán. Es el que hace los flyers y todo el diseño. Exactamente. Es muy bueno. Sí. Es ilustrador y, bueno, hace toda la parte de las gráficas de las redes. Siempre nos sorprende, la verdad. Como, Che, Saco, ¿podés hacer un flyer? Bueno, el que hizo ahora del vinito, repiola. Espectacular. No se nos había ocurrido a ninguna. Y de repente me escriben y me dicen, Che, ¿pensabas hacer una etiqueta de vino? Sí. Y es la magia. O sea, viste esto que te decía, digo, del profesionalismo, de llamar al que sabe de eso. Porque, obvio, uno se va a dar maña para hacer un flyer, pero el que sabe, sabe. Sí. O sea, no hay con qué darlo. No hay comparación con eso. O sea, está buenísimo poder delegar esas cosas y confiar en la persona que va a decir, no tengo que decirle nada. Claro. Ya sabe y resuelve siempre bien. Y eso es genial y no es tan fácil de conseguir. Y la verdad que en este equipo pasa con todas las áreas. O sea, todos remanejan lo suyo y resuelven. Y resolver para mí es fundamental. Tip. Ser resolutivo. Ser resolutivo es genial. ¿Qué busco en alguien? Que sea resolutivo. Bueno, la señora, la señorita, señora, señorita, no sé. Bueno, no sé, es más pascasada que... No, no. Hasta que yo no vea mi anillo no soy casada, querida. Bueno, la señorita Dayana Redolfi es la nueva entrevistadora de... Ahí ya se cayó todo lo que venía. No, por favor. Venía todo hoja. También de estreno... No. No, querida. Tuviste, pero estuviste con... Yo estrené porque con Emi, claro, éramos un dúo espectacular. Pero bueno, lo eché a Emi. Ah, la quedaste sola. Nada, le mandamos un... Este es mi lugar, tú. Chao. Claro, nada, por Emi. De un culazo. Qué bueno, las repercusiones que tuvo Pilper fue por este dúo, ¿viste? Con Emi. Va a ser la tercera silla, Emi. Ahora que echamos a Flor, ya está. Ah, listo, iban moviendo gente. Así que bueno, nada, también bienvenida. Pero ahora vas a estar solita, no vas a tener la compañía. Ahí va. Vamos a ver qué pasa. Pero ella rema, ella rema. No tengo dudas de que va a estar excelente. Ni hablar. ¿De quién me estoy olvidando? ¿Me estoy olvidando de alguien o no? No. Pili, saco... No. ¿No? Somos uno menos. Claro, porque somos uno menos y yo no me voy a nombrar. Así que ya está. Bueno, tremendo. Perfecto. Impecable. Y para los que quieran ir, ¿cómo pueden conseguir las entradas? Pueden escribirnos al Instagram, que es Renato Sessions, todo junto. Y pueden transferir. Ok. En puerta no va a suceder. No. Son todas anticipadas. Capacidad limitada. Capacidad limitada. Igual hasta el sábado van a poder comprar. Pero bueno, siempre o hasta que se agoten las entradas. Es lo primero que ocurra. Planazo de sábado, porque vas, vivenciás algo diferente, que no es un recital, es esta grabación ahí más bien íntima. Te tomás un vinito, porque tu entrada incluye una copita de vino, que es espectacular. Es un planazo para una cita. No lo digo con todas las entrevistas esto. Para mí es, depende. Depende. Esto es un planazo de entrevista. Sí, es un... De entrevista. De cita. Te pensaba en una entrevista. Apenasando, ya tengo que armar la entrevista. Ya se puso nerviosa. ¿Cómo hiciste la entrevista? No llegó. Es un planazo de cita. No me digas que no. Es un planazo de cita. La verdad que sí. Aparte es súper tranqui, es como muy inmersivo, porque la música de ellos es súper linda y tienen unas partes visual que acompañan. Aparte te invito a hacer algo distinto. Está buenísimo. Ganaste. Ganaste. Sí, yo creo que es una buena invitación de cita. Si estás buscando levantar este fin de semana. Van como la piña con el mercadona, ¿lo vieron? Bueno, si quieren conseguir pareja, vayan con la piña al revés. Otra, escuchá. Con el vaso en la cabeza. He escuchado otra. Vas solo, sola y como es así, este ambiente íntimo, vinito de por medio. ¿Quién te dice? La verdad que sí. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Nace el amor en Renolito Session. ¿Qué? Después vienen acá a contar. Después vienen a... Más vale que me vienen a contar el chisme. Más vale. Mirá, yo voy a estar ahí mirando. Pero bueno, está buenísimo para disfrutar de este fin de semana. Aparte que esto es único y repetible. No es que vuelva a suceder. Después lo ven por YouTube. Exacto. Lo van a ver por YouTube, pero presenciar no es que va a volver a suceder de la misma manera, en el mismo lugar. Así que... No, después ya se arranca toda la parte del ciclo, que eso ya informaremos para lo nuevo. Perfecto. Bueno, repitamos entonces el Instagram. El Instagram es Renolito Sessions. Todo junto. Lo puedes buscar, Vikingo, porfis. Gracias. En YouTube y en Spotify nos encuentran de la misma manera. Ahí están subidas algunas sesiones en Spotify. No están todas. En YouTube están todas las del primer ciclo y el segundo. Y la sesión especial de Pilpel. Espectacular. Bueno, hasta que no veamos en el Instagram, no nos vamos. No, porque está buenísimo que se vea visualmente para que la gente lo pueda ver. Entonces ya va ahí. Ay, qué lindo que está este año. Me gusta. Gracias. No había mirado por ahí, porque si no siempre me la paso mirando a la pantalla y aparezco mirando para arriba. Los marquitos y, bueno, los zócalos y todo, diseño de Abus. Así que... Sí, sí, sí. Muy lindo. Y bueno, toda la parte de fondo y demás, Juan Reguito nos ha hecho todo. Sí, sí. Así que bueno, ahí el vikingo estará haciendo su trabajo. Bueno, si no se puede, no se puede. No pasa nada. Yo lo muestro desde mi teléfono. No, porque... ¿Qué está buscando? Ahí está. Ah, bueno, perfecto, impecable. Seguí, ¿no? Perfecto, sí, sí. No, vamos a decir una cosa. No es el Instagram de Vorterix este, es otro IG. Y no es el del vikingo tampoco. Ah, ok. Te sigo, te sigo. Gracias. Es el de Cris. Ah, no seguía, Cris. De basura. De chamos. Bueno, ahí está el pedercito, muy bonito. Bueno, están todas las sesiones y demás. Así que bueno, lo buscan ahí y pueden pedir sus entraditas. Yo amo el Renaultito. Es genial. El Renaultito. El autito. Agus, no sé si notaron el detalle de que Agus puso en el freno un Renaultito. Lo puse y dice, ¡ay, qué tierno! Pusieron un Renaultito ahí. Se tomó el detalle de buscar el Renaultito. Me gustó, lo vi. Me encantó. Está muy bien. Bueno. Ah, tenemos eso, las entraditas. Claro, tenemos el sorteo de las entradas. Exacto. Hay que fijarnos para ver qué ha puesto la gente. Recuerda a Mariel. Sí, amo. Chicas, yo ya soy chica de radio ya. Claro, ¿eh? Ya estoy muchas veces. Puede ser la cuarta integrante. Bueno, la idea es justamente que contesten la historia para participar de las entradas, para justamente, como decimos, si no estás medio ahí a fin de mes, podés participar de tus dos entradas, un par, ¿no? Un par de entradas, sí, sí. Para que vayas. Para vos y la cita. Para vos y la cita. Bueno, simplemente tenés que ir al Instagram de E-Cultura y contestar la historia que dice cuál es tu sesión favorita de la Renaultito Session, por supuesto. Así que vas, contestás y ya estás participando para tener tus entradas para este fin de semana. Así que después vamos a estar diciendo ahí el ganador o la ganadora de las entradas. ¿Cuándo? Y vamos a ver si llegamos hoy con el tema de los tiempos. Pero bueno, atentos, atentos. Si no, sale igual mismo en el Instagram. Sí, sí, lo ponemos todo ahí en las historias. Así que ahí. Sorteo express. Sorteo express, exactamente. Y sí, porque ya últimas entradas. O sea, estamos quitando dos lugares a ya la capacidad reducida. Así que no se cuelguen. No se cuelguen. Bueno, chicas, gracias por haberse venido hasta acá. Felicitaciones por todo el laburo. Y bueno, allí estaremos el sábado. ¿Y ahora vos? ¿La primera? Sí, o sí. No te queda otra, así que. Voy a ver si voy. Voy a ponerla a escribir la entrevista. Una comprometida. Bueno, y Agus va a estar complicado porque tenemos el cumple de Flor. Ah. Flor, hija de la re... Ah, sí, nos quedan. Siempre igual para ese propósito, ¿viste? Porque el día que era Renolito, siempre hay... Bueno, ¿qué va a ser? Pero va a haber Renolito Fest este año, no se sabe todavía. ¡Chan! Sí. La idea es que sí, siempre es que sí. Ahí hay que estar siempre. Pero bueno, vamos, paso a paso. Ahí va, bueno. Tiene que haber, tiene que haber. Perdón, cambio de planes. ¿Podemos buscar una sesión de las Renolito que las chicas digan para poner de... ¿Cuál? Dice Cris, ¿viste? Rápido, resolutivo. ¿Alguna idea? ¿Viste? ¿Usted usa la de Barbie o no? Bueno, a mí me gustan varias. La ponen a mí. Schlepper me gusta a mí. Ah, Schlepper. Bien, si podés buscar la de Schlepper, perfecto. Y ahí nos vamos como para que la gente ya vaya viendo del otro lado. Entra en calor. Entrando en calor, exactamente. Va viendo cómo será la situation, pero en otro espacio, en otro lugar. Así que va a ser diferente. Estoy intrigada con el tema del vino, ¿eh? Sí. Vinito blanco. Imagínate cómo voy a llegar yo al cumple de Flor. Uf. Yo voy a hacer el vino posterior a la entrevista igual. Sí, por las dudas. Por las dudas, sí. Sí, sí. Ah, algo que no dijimos. Que la entrevista no va a ser como lo de siempre que les han hecho. La idea es que sea cositas que cabas que no saben. Sí, una entrevista hay más. Exacto, diferente. Así que bueno, también para que conozcan a la banda desde otra perspectiva. Entonces avísenme cuando la tengan, ¿eh? Así. ¡Ay, ya está, Cris! ¡Qué me lo sé! ¡Ah! Apenas dijeron Schlepper, ya estaba. ¡Epectacular! ¿Qué hizo? ¡Ay, ya estaba! Los dejamos entonces con la Renolita Sessions. Sí.